¿Cuánto dinero público ha concedido el gobierno a proyectos de Begoña Gómez? ¿Cuánto dinero público ha concedido? Señora Negre, esto es una noticia suya. A ver si me puede resumir en un minutito. Exactamente, te puedo decir, no tengo la cifra exacta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que me dice la Guardia Civil es que es inmenso, y todavía están investigando. Entonces, ha hablado... ¿Pero más de 100 millones? Dicen que está en torno a esa cantidad, es decir, que son informaciones que vamos apuntando, que se van sumando, pero claro, es que ahora aparece en escena el hermano de Pedro Sánchez. Y luego hablaremos de eso. Claro, es decir, y que tiene un piso en San Petersburgo, que curiosamente es uno de los sitios donde estuvo Begoña Gómez. Entonces, el padre también, presuntamente cobró también ayuda, que le salvaron el caso Playbol. Es decir, estamos en una estructura familiar, donde el suegro de Sánchez empezó donde empezó, la sauna es tal, donde se movía mucho dinero negro. Ha habido una financiación de propiedades y también de primaria, ¿no? Es decir, ¿dónde sacó Sánchez el presupuesto para ganar la primaria de Susana Díaz? Eso es lo que yo quiero preguntar. Pero es que son muchos millones de euros de dinero público que sepamos por ahora. Con lo cual, aventurarnos a dar una cifra concreta, aventurarnos mucho. Entonces, es mejor, yo creo, esperar y llegar al momento, ¿no?